Hoy es algo que no está, hoy me pongo a cantar, hoy me pongo a pensar Aunque siete veces no es bueno recordar Que las cosas pasadas no han de regresar Y que todas las cosas que hicimos son parte del viento y del tiempo así nada más Acerca de ti, acerca de mi Uno pasa por la vida sintiéndose bien o sintiéndose mal Algunas veces te quedas, algunas veces te vas Pero el amor verdadero ese no lo olvidarás Aunque todas las cosas que hicimos son parte del viento Todo el tiempo así nada más Acerca de ti, acerca de mi Acerca de ti, acerca de mi Yo voy a construir una canción Para cuidarle forma a un viejo amor Yo voy a construir una canción Para cuidarle forma a un viejo amor Acerca de ti, acerca de mi Uno pasa por la vida sintiéndose bien o sintiéndose mal Algunas veces te quedas, algunas veces te vas Pero el amor verdadero ese no lo olvidarás Aunque todas las cosas que pasen sean parte del viento y del tiempo así nada más Acerca de ti, acerca de ti, acerca de mi Yo voy a construir una canción Para cuidarle forma a un viejo amor Yo voy a construir una canción Para cuidarle forma a un viejo amor Yo voy a construir una canción Yo voy a construir una canción Para cuidarle forma a un viejo amor Yo voy a construir una canción